Uoh ... Muestro Danta Mi Muestro Mi Muestro Nuestro dadá, yo al día de irte y a nuestro dadá Sé que algún día te encontraré cuando te tenga en mis brazos no te dejaré ir Nuestra historia lo hicimos tú y yo y para siempre entregarte todo mi corazón Yo quiero sentir tu cuerpo junto al mío, juntos tú y yo será nuestro destino Amor, ven a volar junto a mí y nuestros sueños cumplir, cumplir Estoy navegando buscando tu sonrisa, te estoy buscando para siempre estar junto a ti Ven a volar junto a mí y nuestros sueños cumplir, cumplir Estoy navegando buscando tu sonrisa, te estoy buscando para siempre estar junto a ti Ven a volar junto a mí y nuestros sueños cumplir, cumplir Cumplir Sé que algún día te encontraré Cuando te tenga en mis brazos no te dejaré ir Nuestra historia lo hicimos tú y yo Y para siempre entregarte todo mi corazón Yo quiero sentir tu cuerpo junto al mío Juntos tú y yo será nuestro destino Amor, ven a volar junto a mí Y nuestro sueño es cumplir, cumplir Estoy navegando buscando tu sonrisa Te estoy buscando para siempre estar junto a ti Ven a volar junto a mí Y nuestro sueño es cumplir, cumplir Estoy navegando buscando tu sonrisa Te estoy buscando para siempre estar junto a ti Ven a volar junto a mí Y nuestro sueño es cumplir, cumplir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!